Y te imagínate, estoy en la playa, así agachada, viene una racha abierta y me hace, vamos, se me ve todo, se me va hasta el alma y sin quererlo, y ni siquiera me va a aponer, tío. Tía, otra vez, Dani, qué pesado. No te pongas así, de qué sería yo que me lo mismo hace tanto, y si le llamo es que la quiere. Que la quiero, que la quiere controlar, vamos, no te digo. Bueno, sí, ¿sabes qué? El otro día me compré, tipo, unos pantalones de color blanco, como... ¿Dónde estabas? Estoy con las chicas. ¿Por qué no me coges el teléfono? Ya te lo dije. ¿Qué dices? Que sí, lo tiene por todo su Instagram, pedazo copiona. Que yo no tengo Instagram, nunca se lo he visto. ¿Otra vez con las chicas? Sí. ¿Y yo qué? Ya te lo había dicho. ¿Estás bien? Quiero que me voy a ir. ¿Qué? Es que me está diciendo que no estoy quedando con él estos días, entre una cosa y otra, y que estoy mucho rato con ustedes. Y, como, hablándome muy, como, y no quiero que se vuelva a jalar como el otro día, y que venga, que me venga diciendo, y no quiero que me echen en cara esto y, como, no me apetece, más que nada. No me importa que quedemos con otro día. Tía, nosotras nunca quedamos. Eso es verdad. No. Te está controlando demasiado. Y te hace sentir mal. No es para nada sana esa relación. No. Me hace dinero y que te trate bien. Exactamente. A ver, yo estuvieron en una relación así, pude salir. Y si yo pude, vamos, tú también. Solo necesitas nuestro apoyo. Pero lo que haces no es normal. Abrazo. Entiéndelo. Esto también es violencia.